Enhorabuena a los novios y que sean felices y coman muchas perdices. Bueno, vamos a nuestra clase. Algunos verbos que hemos visto y muy usados y que también rigen preposición. Estos son Centrarse en. La discusión se centró entre más ambientales. Convencer de. Nadie logró convencerlo de sus errores. Disfrutar de. Estoy disfrutando de unos días de descanso maravillosos. Hablar de. Todo el mundo habla de lo que pasó ayer. Tender a. La gente tiende a olvidar las cosas importantes de la vida. Ahora quiero enseñaros algunos refranes típicos españoles. No por mucho madrugar amanece más temprano. Significa que aunque hagamos las cosas rápidamente, esto no significa que salgan bien o que terminemos antes. Dime con quién andas y te diré quién eres. Significa que las amistades y conocidos que tenemos nos influencian mucho en nuestra manera de ser. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Quiere decir que quien tiene buenas influencias, en el trabajo por ejemplo, recibirá mejores beneficios que otras personas. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Significa que si nos ocupamos de personas desagradecidas, probablemente nos harán daño porque no mirarán por nosotros, sino solo a su favor. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Significa que quien es inteligente necesita pocas explicaciones para entender las cosas. A palabras necias, oídos sordos. Significa que algunas cosas, que son tonterías, no merecen ser escuchadas. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Quiere decir que es mejor tener algo seguro que desear cosas que no tenemos. Adiós rogando y con el mazo dando. Significa que no sirve de nada rezar, por algo, si de todas formas no ponemos de nuestra parte. Bueno, después de haber escuchado el final de nuestra serie y estudiado un poquito con vosotros, me despido hasta la próxima. Adiós.